El que tú decías Ese cariño que me embrujó Y ahora lejos de todo Eso me deja dolor Pero al contrario de mi sufrir Deseo sincera verte feliz No es un favor, al final te pido Tú hagas por mí Ven y cubre con tu piel Esta noche para mí Con tus caricias que me hacen revivir Lo que alguna vez soñé Tú has nacido para mí Ven y cubre con tu piel La tristeza que hay en mí Soy amargura y llanto Desde que perdí La sonrisa que juré Guardar siempre para ti No quiero un día más Pasar lejos de ti Si tú no vienes Siento que voy a morir Ven y cubre con tu piel Esta noche para mí Con tus caricias Con tus caricias que me hacen revivir Lo que alguna vez soñé Tú has nacido para mí Ven y cubre con tu piel La tristeza que hay en mí Soy amargura y llanto Desde que perdí La sonrisa que voy a morir Guardar siempre para ti No quiero un día más pasar lejos de ti Si tú no vienes siento que voy a morir Si tú no vienes siento que voy a morir No quiero un día más pasar lejos de ti Con los espectadores que me hacen revivir Si tú no vienes siento que voy a morir Ya está en mí Toda noche para ti No quiero un día más pasar lejos de ti Negros Dr magneto No quiero un día más岔 Tan En sí Solo Reboll into neutrual Con la mente